Torre la Vega está celebrando la vigésima edición de Torre en Corto, un festival consolidado que presenta muchos de los mejores cortometrajes realizados en España y que en esta ocasión trae trabajos de México como país invitado. Mañana será la gala del certamen con la entrega de 17.500 euros en premios repartidos en 8 categorías y el reconocimiento para la actriz cántabra Marta Azas. 35 cortos seleccionados de los más de 600 que se presentaron para la sección oficial nacional. Además, cada día se proyectan tres cortos hechos en Cantabria y otros dos de animación. Hay un jurado joven y premios del público para los mejores trabajos nacional y cántabro. El cortometraje al final es verdad que va por gustos, lo que sí que es verdad que la selección lo hemos hecho con mucho cariño para que cada día tengamos una hora y media de cortos, un total de 10 cortos. Y la gente está disfrutando muchísimo. Es verdad que los días que llevamos de festival, el feedback que tenemos por parte de los espectadores está siendo muy, muy positivo. ¿De que el gasto es el vecino se ha metido en casa, verdad? Esa es la gracia de la realidad aumentada. Este año se ha llevado el certamen a los centros educativos con proyecciones con la temática de la violencia de género y trae a México como país invitado. Mañana a las 8 será la gala de entrega de premios con distinción para la actriz Marta Azas y el domingo habrá un pase infantil a partir de las 12 del mediodía. Hoy la sesión a las 8. La entrada es gratuita. Hasta completar el aforo mañana habrá que recoger la entrada también gratuita en las taquillas del Concha Espina. ¿Hay alguien? Cambio. Pues no, no hay nadie. Cambio.